Como esclavo día y noche ahí estoy Trabajando para poder sobrevivir Con un misero salario que no llega a final de mes Y el tirano llena de dólares su mansión En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y de obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Yo sé que nuestra lucha está en la unidad Y que negras porras no nos harán callar Lucharemos con espíritu de libertad Por el camino que hacemos al andar En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Explotadores que tiemblan en sus tonos Porque saben que su reino va a caer Eternos opresores de un pueblo humilde y pobre Nuestra eternidad tiene usinas En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Y el martillo se torna el arma de libertad Las columnas de su imperio se derruban Sobre sus amos Es cadenas que nos oprimen se romperán En la unidad, revolución y en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado que fue pesada para luchar Y el castillo que torna calma en libertad En la humanidad, revolución, en la igualdad De trapecinos y de obreros de la ciudad El arado se fue pesada para luchar Y el castillo que torna calma en libertad ¡Delicaba para todos nosotros!